Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola, hola ¿cómo tienes que transportarles a una vez? No, no sé, mi quiero ver el negro ¿qué tal es? ¿tú tienes? ¿qué tal? ¿con este tienes para ir a? y aquí tengo una línea que no te han dado mis carteles que no sé si la necesitas o la vida de un espacio así y también una hidrata de la vida ¿la quedarte la vida? Sí, porque ahora están solo impudiendo la flecha.